Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Bichafaña. Hoy vamos a compartir todo el contenido que tenemos para usted desde aquí, ya que, bueno, creemos que YouTube no va a censurar algo que la mayoría de los medios de comunicación están informando y que seguramente usted también sabe. Pues ayer, 15 de noviembre, el expresidente Donald Trump anunció el comienzo de su tercera campaña para presidente de Estados Unidos. Pues Trump, de 76 años, ya había insinuado postularse para el año 2024 durante más de un año, pero finalmente ayer hizo un anuncio en un discurso frente a una gran audiencia en su resort Mar-a-Lago, en Florida. En order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. El expresidente también destacó que esta no será su campaña, sino dijo nuestra campaña y dijo que la única fuerza lo suficientemente fuerte para derrotar la corrupción masiva a la que nos enfrentamos es usted, el pueblo estadounidense. Y ayer lo acompañaba, acompañaba a Trump una multitud de simpatizantes y de aliados. Recordemos que Trump fue el presidente número 75 de Estados Unidos y que no tuvo lugar su reelección en el año 2020. Y ayer también hizo referencia a cómo está hoy el país y también culpa a la administración Biden y a los demócratas por la alta inflación, por la amenaza de guerra y la apertura de la frontera sur. Es así que habló de devolver a la nación la grandeza, de reducir los impuestos y también de reducir las regulaciones, como también una política exterior más fuerte. Y además, agregó esto. Dos años atrás, cuando me dejé la oficina, los Estados Unidos estuvo listos para su edad de oro. Hemos volvido la página en décadas de desendidos globalistas y de unidad de negocios, levantamos millones de pobres y juntos construimos la mayor economía en la historia del mundo. Y con respecto a la política exterior que tuvo durante su gobierno, Trump habló de su historial con los adversarios extranjeros, remarcando que China, Rusia y Corea del Norte estaban bajo control hace dos años. El expresidente Trump dijo que él cree que la presión que ejerció sobre China durante su gobierno, esto estimuló al Partido Comunista Chino a desempeñar un papel muy activo en las elecciones del año 2020. Trump también responsabiliza a Biden, a Joe Biden, a toda su administración de lo que él llamó como una nación fallida. Y además, agregó esto. Ahora, convengamos que Trump, como líder de facto del Partido Republicano, lanzó su campaña en un periodo de gran incertidumbre para el Congreso y el Partido Republicano. Y digo esto porque ayer justamente se cumplió una semana del día de las elecciones intermedias de este año 2022. Ahora, el conteo de votos retrasado en los estados de Arizona y Nevada, quizás a usted le hayan recordado al año 2020, cuando en ambos estados se tardaron varios días en contar la mayor parte de las boletas. Y sobre el tema de la honestidad de las elecciones, eso es lo que él dijo. También habló sobre cómo eliminar las trampas. Por otro lado, el presidente Joe Biden, que es demócrata, también dijo que plantea postularse para un segundo mandato. Todavía no hizo un anuncio formal como lo hizo Trump, pero si lo hace, es poco probable que enfrente un desafío dentro de su mismo partido. Pero en el caso de Donald Trump, bueno, al parecer tiene varios desafíos por delante. En primer lugar, sí, se espera que enfrente a contendientes dentro del mismo partido republicano. Por ejemplo, hay rumores sobre la posibilidad de un desafío por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el cual acaba de ser reelegido como gobernador. Y un poco antes del anuncio de Donald Trump, su ex compañero de fórmula y vicepresidente, Mike Pence, dijo que hay mejores opciones para la boleta republicana para el año 2024. Y en segundo lugar, pues Trump no solo enfrenta desafíos dentro de su mismo partido para esta nueva campaña, pues no olvidemos que también hay otros desafíos pendientes que pretenden jugar un papel en la opinión pública. Ya que desde que integraron el Comité de la Cámara de Representantes el día 6 de enero, los demócratas han orquestado una narrativa sobre lo que ocurrió ese 6 de enero del año 2021. Y esta narrativa enmarca a Trump como el arquitecto de una supuesta conspiración para retrasar la certificación del voto del colegio electoral. Recordemos que en ese momento el presidente Donald Trump desafió una citación del comité y ahora enfrenta la posibilidad de una acusación. Pues Stephen Bannon, uno de los mayores partidarios de Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso por desafiar una citación similar. Ahora no crea que eso es todo porque todavía hay más. Hay una investigación separada sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Donald Trump desde que él dejó la Casa Blanca, lo que condujo a una controvertida redada en sus habitaciones privadas en Mar-a-Lago y podría también resultar en un enjuiciamiento. Y tanto la posible acusación luego de la violación del Capitolio el día 6 de enero, como también un posible juicio luego de la redada del FBI en la casa de Donald Trump. Bueno, en ambos casos, si el Departamento de Justicia toma la medida extraordinaria de iniciar juicios, bueno, podría terminar ante la Corte Suprema durante la temporada de campaña. Sin embargo, la realidad de Estados Unidos hoy es que, desde que Biden se mudó a la Casa Blanca en enero del año 2021, su administración enfrenta una serie de crisis. Por ejemplo, el aumento del costo de los alimentos y del combustible. Pero, por otro lado, esta realidad que viven los estadounidenses, lo que sienten cuando ven el aumento de precios en los supermercados o cuando van a cargar gasolina, bueno, pues no fue suficiente para convencer a los ciudadanos a votar por los republicanos en estas elecciones de medio mandato que fue hace una semana. Y sobre todo esto, Trump fue directo en su discurso sobre esta expectativa de que su candidatura presidencial encuentra desafíos y resistencia. Esto es lo que él dijo al respecto. We will be resisted by the combined forces of the establishment, the media, the special interests, the globalists, the Marxist radicals, the woke corporations, the weaponized power of the federal government, the colossal political machines, the tidal wave of dark money and the most dangerous domestic censorship system ever created by man or woman, the most dangerous system we've ever had. We will be attacked. We will be slandered. We will be persecuted just as I have been. I mean, I have been, but many people in this room have been. But we will not be intimidated. We will persevere. We will stand tall in the storm. So from now until election day in 2024, I will fight like no one has ever fought before. We will defeat the radical left Democrats that are trying to destroy our country from within and likewise protect us all. Ahora, si Donald Trump vuelve a ser presidente, prometió también defender a la familia como el centro de la vida estadounidanza, así como los derechos de los padres en la educación pública. Esto es lo que dijo. Cuando estoy en la casa blanca, nuestras escuelas van a cerrar de la teoría crítica, como ellos eran, y la maldición de género. O si lo hacen, perderán todo el financiero federal, pero les vamos a hacer. Y sobre los nuevos cambios en los deportes, agregó esto. We will not let men, as an example, participate in women's sports. Is that okay? Por otro lado, en la Cámara, el representante republicano Kevin McCarthy, líder de la minoría, fue nominado por el Partido Republicano para asumir el cargo de orador, ya que, bueno, los republicanos esperan ganar al menos un escaño más necesario para asegurar el control de la Cámara. Y los principales representantes republicanos dijeron que, con una mayoría en la Cámara, van a llevar a cabo una agenda agresiva de supervisión e investigación sobre la administración Biden y también sobre los tratos comerciales de la familia Biden. Bueno, solo el tiempo nos mostrará si esto realmente se lleva a cabo o no. Por otro lado, también solo nos queda ver cómo es que se desarrollan todos estos desafíos que pretenden intimidar tanto a Donald Trump como a su candidatura. Muchas gracias por acompañarnos hoy y lo espero mañana con más noticias al descubierto.